Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanos, es domingo, día en que los cristianos celebramos la resurrección del Señor. Así que qué bueno encontrarnos a través de este medio para orar, para celebrar la fe, para celebrar la vida. Desde esta casa oramos por sus necesidades e intenciones. Y especialmente nos piden que oremos pidiendo por el eterno descanso de Dioselina Rubiano, José Ventero Muñoz y Jesús Macías, intención de María Macías y familia. Inicimos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí, ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe siempre, de manera que estemos dispuestos a obrar constantemente el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de los reyes. En aquellos días, el sirio Nahamán bajó y se bañó en el Jordán siete veces, conforme la palabra de Eliseo, el hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. Quedó limpio de su lepra. Nahamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando, Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe, recibe pues un presente de tu siervo. Pero Eliseo respondió, Vive el Señor ante a quien sirvo, que no he de aceptar nada, y le insistió en que aceptara, pero él se rehusó. Nahamán dijo entonces, Que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocausto, ni sacrificio a otros dioses más que al Señor. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclaman al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su salvación. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Amén. 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 Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gracias a Dios más que este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanos, de nuevo un saludo. Qué bueno encontrarnos para celebrar la Eucaristía. Hoy, domingo, día en que los cristianos celebramos la resurrección del Señor. La Eucaristía del domingo nos recuerda que el Señor ha resucitado. Y nos recuerda además que somos hermanos, somos una iglesia, somos comunidad. Nosotros formamos una comunidad, aunque estemos en países diferentes, en lugares distintos, unidos todos por una misma fe y una misma esperanza. Si quisiéramos resumir las lecturas de este día, podríamos resumirlas en tres palabras. Gratitud, sanación y universalidad. Y eso es lo que hemos visto en los textos de hoy. Esta primera lectura, tomada del segundo libro de los reyes que hemos escuchado, nos presenta la historia de Naamán, un extranjero. Un extranjero que, gracias a la intervención del profeta Eliseo, quedó curado. No creía cuando Eliseo le dijo que fuera y se bañara siete veces en el Jordán. Él, un poco a regañadientas porque no creía en la oración de Eliseo, fue y cumplió con la invitación, con el mandato que le dio Eliseo y quedó curado. Y dice el texto que Naamán regresó dando gracias a Dios, tanto que prometió que de ahora en adelante no tendría otro Dios distinto al Dios de Israel, al Yahvé, al Dios que ellos veneraban y honraban. Se nos muestra entonces la actitud de Naamán, un hombre agradecido. Y fue capaz, aunque él no creía, fue capaz de darle gracias a Dios y de celebrar lo que Dios había hecho en él. También en la historia del Evangelio se nos narra la historia de diez leprosos, también extranjeros, que buscan la sanación. Y dice el texto que Jesús los envió a presentarse al templo. Algunos dicen que ese fue el milagro más importante. Aquellos que eran marginados, aquellos que eran rechazados por la sociedad por culpa de su enfermedad, ahora son integrados. Y al templo, al lugar más importante del pueblo de Israel, son integrados a la sociedad, a la comunidad. Y dice el texto que por el camino todos quedaron curados y solo uno se regresó a darle gracias a Jesús por lo que había hecho en ellos. Los otros se quedaron en el mero cumplimiento de la norma y se fueron seguramente al templo. Pero este que ha regresado era un extranjero. Una vez más se repite la historia, como en tiempos del profeta Eliseo, cuando Nahamán quedó curado, el texto resalta que era extranjero. No pertenecía al pueblo judío. Tampoco este samaritano, que regresa a darle gracias a Dios, pertenecía a la comunidad judía. Es decir, no creía en el Dios de los judíos. Sin embargo, es Él el que regresa a darle gracias a Dios. Como dije al comienzo, podemos entonces concluir que la liturgia de la palabra de este domingo nos está invitando a ser agradecidos. Dios siempre hace algo en cada uno de nosotros, en nuestra historia personal y en nuestra historia comunitaria. Dios camina con nosotros. Dios nos sana. Dios nos cura. Dios está con nosotros. Y la liturgia, repito, nos invita a ser agradecidos. También podemos concluir que la liturgia nos está recordando que la salvación que Dios ofrece, que el amor de Dios no está reservado para un pueblo, para una nación, sino que se abre a todos los pueblos. Nahamán no pertenecía al pueblo judío. Este samaritano que resultó curado tampoco pertenecía al pueblo judío. Y Jesús lo curó, lo sanó. Dios no se fija en nacionalidades, en grupos, en colores de raza. A todos nos ama por igual. La salvación que Jesús ofrece está abierta a todos los pueblos. Tengo la gracia este domingo entonces por ese regalo de Dios a cada uno de nosotros que nos salva, que nos libera, que nos sana y que nos cura. Como lo hizo con Nahamán y como lo hizo con estos diez leprosos que buscaron la sanación. Que el Señor entonces nos ayude a responder con generosidad y con gratitud lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Continuemos con la celebración, profesemos ahora nuestra fe. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanas y hermanos, a nuestro Señor que escucha nuestras oraciones y actuando según su misericordia y nuestra fe, digamos que seamos fieles a tu palabra, Señor. Por el Papa, por nuestros obispos y por todos los pastores y ministros de la Iglesia, para que sean signo de la misericordia y el amor de Dios y con sus palabras y acciones, sanen, levanten al desvalido y reaviven la fe de la Iglesia. Oremos. Que seamos fieles a tu palabra, Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que no se jacten de poseer bienes y crear desigualdad social, sino que se esfuercen por hacer una sociedad que tenga como base la dignidad de la persona. Que seamos fieles a tu palabra, Señor. Oremos también por los enfermos, para que, como el leproso, no se cansen de buscar al Señor y ser pacientes en el sufrimiento corporal que viven, siempre esperando la voluntad divina. Que seamos fieles a tu palabra, Señor. Por todos los que, viviendo sin la fe, buscan un signo de la presencia de Dios, para que se abran al signo de su pascua, para dejarse iluminar por el misterio de vida nueva que emana de él. Oremos. Que seamos fieles a tu palabra, Señor. Señor, que tu palabra de verdad toque nuestro corazón y nos convierta a ti. Tú que ibas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Todo lo que soy y todo lo que tengo. Todo lo que hago, todo es para ti. En el pan y el vino tú te das completo. No te guardas nada, todo es para mí. Es demasiado poco lo que yo te ofrezco. Tuyos son mis días, tuya es mi canción. Es demasiado grande lo que estoy sintiendo. Oremos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tu mano este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Con la oblación de estas ofrendas recibe, Señor, también la oración de tus hijos, para que este homenaje de piadosa sumisión nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno. Porque reconocimos que es propio de tu gloria inmensa, socorrer a los mortales con tu divinidad. Y más aún, prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición, por Cristo Señor nuestro. Porque en multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra. Santo, 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 Oh, sana en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios El mismo, la noche en que iba a ser entregado Tomó pan, dándote gracias Lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Padre Santo Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Todos los Obispos Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a tu iglesia A la perfección por la caridad También acuérdate De nuestras hermanas y hermanos Que se durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así como haría La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Cuanto vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Oremos ahora Como el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedre la paz Y la unidad Tú que eres y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu Todos y a todas Les deseamos paz Y bienestar Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo Este es el cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Feliz Gracias a los invitados Pero no pudiendo Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo Y me uno del todo A ti Señor No permitas Que jamás me aparte De ti Amén Este corazón En mis manos Hoy te lo vengo a ofrecer Este corazón Tan herido Es más tuyo Que mío Y hoy lo rindo A tus pies Este corazón Y hoy lo rindo A tus pies Terminemos dando gracias Al Señor Suplicamos a tu majestad Señor Que así como nos nutres Con el alimento Del cuerpo Y de la sangre Sacrosantos Nos hagas participar De la naturaleza divina Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Hermanos y hermanos La celebración ha terminado Un buen domingo Para todos Para todas Podemos ir en paz María María Nuestra Señora María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora Eres Eres La gracia Vida Dios contigo Eres la elegida Y tu Hijo Jesucristo Entre tu vientre Te consagro Madre universal Salas Música Gracias por ver el video.